Hola amigos, estamos en Cocina del Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un agua de jamaica con romero, van a ver que rico sabor. Lo que vamos a necesitar es media taza de estas flores de jamaica secas, media taza de azúcar mascabado, morena es mejor, va a saber más sabrosa, media taza de agua para diluir el azúcar, una ramita de romero, de esta la corté de aquí del jardín, pero también las venden en el súper, y dos y media tazas de agua aparte de la media que vamos a usar para el azúcar. Primero que nada vamos a poner a calentar el agua junto con el azúcar y la ramita de romero. Y la vamos a calentar y a menearle nada más hasta que se disuelva el azúcar. Ya que se disolvió bien el azúcar, además lo dejé que soltara el hervor, lo dejé hervir un minuto y ya le sacamos la ramita de romero. Ya soltó su perfume. Aquí mismo voy a agregar el resto del agua. Y le voy a poner las flores de jamaica. Voy a esperar a que suelte el hervor y lo voy a dejar hervir tres a cinco minutos nada más para que suelte todo el jugo. Ya que termina de hervir, los tres minutos nada más la vamos a colar. Y la dejamos enfriar un rato y luego la servimos con hielo. Tiene un sabor muy especial. La verdad el romero le da un toque muy rico. Y quiero decirles que las propiedades de esta agua tan sencilla son que es diurética por la jamaica y es digestiva por el romero. Que es como un té de romero lo que se hace. Así es de que se las recomiendo para el diario. Esto es todo por hoy en Cocina al Natural. Gracias. Hasta la próxima.